No hacen una con las dos casas de salud que tienen en la comunidad limítrofe de Felipe Ángeles, perteneciente al municipio capitalino, pues ambas se han quedado sin medicinas hace más de dos años y ha sido inútil gestionar ante la Secretaría de Salud de Quintana Roo, por lo menos naproxeno que alivie el dolor de los pacientes. La verdad, faltan muchas medicinas, ni para un dolor de huevos hay, faltan muchas medicinas. Tenemos allá, yo soy de la zona limítrofe, y ahí tenemos como Campeche y Quintana Roo, y hay dos casas de salud de las dos, no hay medicinas. El médico, pues menos, hay un enfermero en la casa de salud de Quintana Roo, pero nos atiende de vez en cuando, y de allí mismo es el pueblo, el promotor, es un enfermero. Como el resto de las comunidades carecen de ambulancia, y salir a la capital a dos horas de distancia es imposible para muchos. Se sienten abandonados por el nulo interés de las autoridades en materia de salud, que pone en riesgo sus vidas. No tenemos, o sea, con atención médica no hay, muchos sí, arreglos caseros, así. Salir acá a Chitumala, a los hospitales, pues ahorita que sale duro pues el chofer, pues allí, gracias a Dios no, pero sí hay gente que ha salido grave pues, y a veces ya no regresan. Para Notivision, Rocio Hidrado.